Hola, ¿tienes dolores de cabeza? ¿Tienes tensión en tu nuca, en tu zona cervical? ¿Tienes vértigos? ¿Tienes mareos? Este vídeo, este automasaje, te va a ayudar. Porque voy a proponerte un automasaje para la zona de la nuca, para la zona suboccipital, que es una zona muy importante y muy, muy relacionada con todos estos problemas que te he dicho en la entrada de este vídeo. La musculatura cervical tiene muchísimos músculos. Son músculos que están posicionados en tres capas. Una primera capa superficial, una capa media y una capa profunda. Todos estos músculos tienen una influencia tremenda en esas rigideces, en esos problemas de dolores de cabeza que vienen desde la nuca, y en esos problemas de vértigos y mareos que se suelen originar muchas veces por estas tensiones en la zona de la nuca. Vamos a trabajar esta musculatura con cuatro pases fundamentales. Veis aquí el cráneo. Y vamos a hacer, por un lado, una maniobra desde lo que son las apófisis mastoides, que son estos bultos de aquí, que tenéis aquí. Y vamos a ir desde la mastoides hacia el centro. Un pase lento, suave, profundo, ¿sí? Masajeando toda esa zona de la base del cráneo. En un segundo pase vamos a hacer lo que se llama un rascado. Es clavar las uñas en la piel, ir haciendo un rascado, pero no de la piel, sino de la parte que está dentro. Un rascado de las inserciones, un rascado del hueso. Una tercera maniobra vamos a hacer adelante y atrás en torno al apófisis mastoides. Y en la cuarta maniobra vamos a bajar desde el apófisis mastoides hacia abajo todos estos músculos de esta zona, muy relacionados también con la mandíbula y muy, muy importantes. Vamos a comenzar trabajando, como os decía, desde el amastoides y lento, suave, profundizando. Os animo a mantener una respiración fluida, soltar el aire y vais profundizando. Y otra vez hasta atrás y volvemos a empezar. Bien, entrando bien, ¿sí? Puede ser doloroso, pero nunca demasiado. ¿Sí? Soltáis el aire, soltáis el dolor. La segunda maniobra, como os decía, es un rascado. Podéis hacerlo con los dos enlados o las dos manos. Vais a hacer... ¿Veis cómo mis dedos no resbalan con la piel, sino que rascan el interior? ¿Sí? Se hace chin, 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 chin. Sí, como unos pequeños tirones. Hay que tener cuidado en esta zona media, que es donde pasa el nervio de Arnaud, que sube hacia arriba. Es el nervio que da sensibilidad a toda la parte de la cabeza, toda la parte alta. Sí, en esa zona, si notáis un dolor distinto, un dolor nervioso, cuidado con esa zona. Sí, hay que evitarla, ¿vale? Podéis iros un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda de esa zona, para evitar siempre ese dolor más de tipo nervioso. Pero sí podéis ir siguiendo hacia el centro, ¿sí? Y completando todo el recorrido, podéis hacer unos cuantos viajes de rascado desde el centro hacia la mastoides o desde la mastoides hacia el centro. La tercera maniobra, como os decía, era aquí en la mastoides. Sí, vamos a hacer un recorrido desde esta zona, entre la mastoides y la mandíbula. Si movéis la mandíbula ahí, veréis que está muy cerca, muy relacionado, ¿vale? Y vais a hacer con el pulgar, bajar, bajar y cuando lleguéis al vértice de la mastoides, volvéis hacia arriba, ¿sí? Y al revés, vamos hacia delante y hacia arriba. Y bajamos y hacia atrás. Y como os decía, vamos a terminar haciendo una maniobra desde ese mismo hueco y bajando hacia abajo, ¿sí? Podéis ir profundizando, lento, suave, intenso, vaya, profundo, ¿sí? Y así, haciendo pases de arriba hacia abajo. Y bueno, esto es todo en este automasaje. Espero que lo hayáis practicado conmigo, espero que os haya sentado bien. Si ha sido así, os animo a dejarnos comentarios, a contarnos cuál ha sido vuestra experiencia con este automasaje. Y ya sabéis que podéis encontrar otro montón de automasajes tan ricos, tan buenos y tan útiles como este, donde, aquí, en este, tu portal de fisioterapia online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!